Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo automotor y bueno, porque como sabemos Reino Unido se plantea retrasar al año 1035 la prohibición de vender coches de combustión interna y bueno, como sabemos la BBC, o sea el medio local de este país, adelanta que Rishi Sunak podría anunciar dentro de breve una suavización de esta y otras políticas medioambientales y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello. Bueno, hasta el momento la fin de las ventas de automóviles nuevos con motor y combustión interna tenía una fecha bastante clara, al menos en Europa, para el año 2035 y bueno, tan solo existió una excepción, la de Reino Unido donde su anterior primer ministro Boris Johnson fijó este hito para el año 1030 y bueno sin embargo, ahora una información de la BBC recogida por el medio Automotive News revela que el actual gobierno de Rishi Sunak estaría valorando la posibilidad de retrasar esta prohibición hasta el año 1035 a semejanza a lo aprobado por la Unión Europea y bueno, tal como sugiere el medio BBC la prórroga para los coches de gasolina y diésel formaría parte de una reforma general con el propósito de rebajar la dureza de las políticas nacionales en materia de emisiones contaminantes y bueno, todavía pese a que Sunak aún no confirmó públicamente estas intenciones algo que según la BBC debería suceder ya dentro de los pocos días la industria automovilística británica ya manifestó su desconcierto, desaprobación y descontento por cada uno de los canales y bueno, una gran mayoría de fabricantes automotrices, empresas, servicios y proveedores estrechamente vinculados con los vehículos totalmente eléctricos aseguran que la idea de retrasar la prohibición es lo contrario a lo que necesita la industria nacional ahora mismo advirtiendo que esta decisión traerá consecuencias negativas aparte de enviar un mensaje completamente equivocado a fabricantes y consumidores en esta misma línea, un breve comentario publicado por los responsables de este sitio web de un sitio web de segunda mano llamado Autotrader se aventuró a sugerir que el objetivo 2030 sea sacrificado en el altar de ventajismo político considerando que el propósito del primer ministro pudiera venir motivada por la cercanía a los comicios electorales y bueno, por último, en un término mucho más neutral Lynn Calder, quien es el CEO de la compañía Ineos Automotive manifestó que si bien el año 2035 es en su opinión un horizonte más realista para los clientes de la industria continuará siendo complicado alcanzarlo si solo se apuesta por la electricidad a baterías como la única alternativa válida aprovechando la ocasión para reivindicar los esfuerzos de IDESMAD de su marca encaminada también a los modelos de hidrógeno y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao